Yo que había jurado Que por fin había encontrado La persona ideal Eras perfecta para amar Yo que había confiado En todo lo que habías hablado Pero nada era verdad Es tan difícil de explicar Hoy descubrí la gran mentira Acerca de una doble vida Hay tantas cosas que en verdad Yo no sabía Tenías otro nombre y apellido Tampoco mencionaste a tu marido Tus cinco años de más y cuatro hijos Es algo que me tiene confundido Ya entiendo aquellas citas de los martes Las fotos que negabas al tomarte El número que usabas al marcarme El mail para escribirme que inventaste Y ahora me dices que te enamoraste Conmigo tú quieres quedarte Ya déjate de estupideces Vete y no vuelvas a buscarme Y otra vez La tracalosa de Monterrey Chiquitita Tenías otro nombre y apellido Tampoco mencionaste a tu marido Tus cinco años de más y cuatro hijos Es algo que me tiene confundido Ya entiendo aquellas citas de los martes Las fotos que negabas al tomarte El número que usabas al marcarme Y el mail para escribirme que inventaste Y ahora me dices que te enamoraste Y conmigo tú quieres quedarte Ya déjate de estupideces Vete con él que se hace tarde